CRIPTOMONEDAS Las criptomonedas son dinero que sólo existe en el mundo digital. Imagina que inventas una moneda, haces un dibujo en la computadora y la vendes por internet. Es algo así, pero la diferencia está en que las criptomonedas son muy seguras porque están protegidas con criptografía. Esto quiere decir que están traducidas a código y sólo se puede acceder a ellas con claves. Y no sólo eso, cada movimiento de esa moneda está registrado en el blockchain. Es decir, se guarda toda la historia de cómo pasó de dueño en dueño ese dinero. Hay miles de criptomonedas. Las más populares son Bitcoin, Ethereum y Tether. Las criptomonedas se pueden intercambiar por dinero real. Lo que no es seguro es cuánto van a valer mañana. Hoy puede costar mucho y mañana nada. Eso depende de cuántas personas la quieran. Y es un misterio que tanto se usarán en el futuro. Y es un misterio que tanto se usarán en el futuro. Bien. Cada uno. Lao Ay い Gracias por ver el video.